Conferencia de prensa en el estadio previo al partido del domingo contra Potros de Olancho, Ronnie Martínez ya preparado jornada 5 y ahora un rival pues de mucho cuidado el Potros Sí, buenas tardes, la verdad que sí, estamos ya listos y preparados para el partido que se nos viene la verdad que es un partido muy importante para nosotros que ya no tenemos que dejar ir juntos de acá y esperamos pues sumar de tres Se ve una motivación por parte del público, el equipo va a jugar en domingo, 2 de la tarde va a recuperar el horario habitual, ¿no? de siempre Sí, sí, la verdad que siempre el equipo venía jugando a esa hora y la verdad que más que todo pues a invitar a la gente la verdad que va a estar muy lindo y la verdad que va a ser temprano, va a haber tiempo y bueno, qué más que vamos a darlo todo en la cancha nosotros para regalarles ese triunfo y pues irlos todos contentos de acá Hay una rivalidad ya marcada con Potros en Liga de Ascenso cuando el equipo estuvo en segunda y algunos enfrentamientos, ¿ha quedado por ahí una rivalidad entre estos dos equipos? Sí, sí, la verdad que yo miraba ahí los partidos contra ellos, no me tocó jugar contra ellos pero sí los miraba y la verdad que eran unos partidos muy intensos y creo que eso es lo bonito y la verdad que ahora se enfrentan en primera y ahora hay que hacer lo mejor que en segunda y bueno, como le digo, para eso los preparamos esta semana para sumar de tres y vamos a confirmarlo el domingo Vienen autobuses de Olanchanos en excursión a Tocóa, ¿el público de Tocóa no puede permitir que Olancho tenga mayoría en grada? No, la verdad, como te digo, la verdad ya esta semana se ha hecho bastante la invitación a la afición la verdad que va a estar cómodo y el tiempo a las dos de la tarde va a haber chance para que puedan venir y la verdad que está cómodo y para qué, ya invitarlos desde ya también que no lo vengan a pasar por encima en la grada sino que nosotros lo llenemos primero y que más es lindo jugar con estadio lleno Sí, recuperando, Ronnie, el nivel futbolístico, ya podrás estar, ya podrás ser de la partida el domingo frente a Potos Bueno, primeramente Dios, sí, estamos, como le digo, estamos ya listos, listos y ojalá que sigamos por esa misma senda de los goles Perfecto, Ronnie, buen partido el domingo Primeramente Dios Gracias, Ronnie Martínez Vamos a seguir en la conferencia de prensa ahora con Denver Fox Guardameta